hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagra hemos grabado un capítulo de Agro Pro chicos me pidió un suscriptor del canal que lo grabara y se llama subscriber o suscriptor se llama uno de los dos así que nada suscriptor te agradezco por apoyarme así que acá estamos en Agro Pro y vamos a jugar un ratito a este juego que es bien relante la verdad así que espero no publicidad por todos lados publicity man no sé se ve como un poco raro la verdad me parece a mí por lo menos pero acá realmente se sube muy rápido o sea estoy realmente comiendo mucho y ya estoy rápido la verdad o sea ya estoy grande entonces es como un pequeño retito wow se esparció en miles de pedazos vamos a ver no sé si se es un poco diferente la verdad en serio como que aquí comes mucho más mucho mucho más wow me lo comí así que estamos bien ahora tengo que juntarme es la idea ojalá no se vea lento necesito echarme un poco para atrás eeeh y juntarme con mis pedazos pequeños no fue a que se hagan para que se hagan para que se hagan para que no para jaja dios mío que mal desde estos tipos temblan tan publicidad por todo así que va a ser una pena estaba pensando grabar shadow de los mordos de nuevos en algún momento lo grabé hace mucho tiempo atrás pero lo di el otro día y me encantó probablemente lo empieza a jugar y lo empieza a lanzar prontamente me encantó el juego sabe encanta el juego si no lo terminé nunca entonces si me gustaría lo mejor no entraba de nuevo con el juego y es muy difícil así que eso lo hace aún más entretenido no lo terminé no sé por qué motivo la verdad así que me gustaría terminarlo posiblemente empiece a grabar hoy día yo creo probablemente y empezamos a tener capturas y creo que la próxima semana o tal vez esta semana aún no lo sé hay que ver pero wow jajaja pero también metí la nueva sesión chicos de vídeos curiosos y los estoy subiendo porque me gusta la verdad es un tema aparte aparte de los gameplays creo que va muy bien eso por ahora solamente se va a hacer el nuevo tema y eso va a hacer que que tengamos más con más cosas variadas en el canal y puedan disfrutar de diferentes cosas no sólo de los gameplays que obviamente no los voy a dejar de hacer porque es algo que vamos a hacer qué rico me compré una cafetera y está muy bueno el café entonces veamos la idea sería la idea sería obviamente tratar de comerse a todo lo aunque sea llegar al décimo en la línea de equipo no sé si llegamos a ser décimos ojalá sería genial pero es el tipo me alimentó pero ya muchísimo o mierda 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 me alimentó muchísimo pero aún no llego no llego a ser grande así que y tendría que como que juntarme para poder ser grande estoy tratando de perseguir este tipo estoy tratando de perseguirlo eso eso es lo mismo que era yo wow shaggy está en décimo lugar chico miren shaggy está en décimo lugar no lo puedo creer shaggy está en décimo lugar shaggy está en noveno lugar no esto es increíble no 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 señor por favor por favor no me coman señor está bien tiene mucha hambre pero yo no quiero bueno por lo menos ya llegué a décimo una vez y me siento satisfecho por ahora obviamente quiero llegar a ser el número uno en algún momento pero comprenderán que están esos gigantescos monstruos de que me comen entonces esta va a ser la última vez que vamos a darle pero ya como les dije hemos avanzado bastante o sea décimo lugar es mucho para mí es mucho o sea nunca había llegado de hecho en ningún agro uuuh me comió me comió me comió eso ni lo vi venir la verdad en serio no pensé que me iba a comer o sea ni siquiera lo vi salto yo creo y me comió nada más pero logramos el décimo lugar durante un momento fideame por favor fideame dame dame de los tuyos que onda no por ahora no no sé qué onda empezamos de nuevo parece no sé si se fijaron yo creo que es un tema del juego ah esto hay que se vea un poco raro como un poco lento así porque con ningún juego tengo problemas la verdad porque con ningún juego tengo problemas la verdad llegué al cuarto estuve cuarto durante dos segundos y yo creo que empezamos de nuevo o sea mataron a todo el mundo y no 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 puta madre hijos de la verga así que nada chicos eso va a ser ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo chicos y ya saben que si les gusta el canal espárselo por todos lados apóyeme y ya los veo próximamente en algún otro capítulo de agro pro quédense